Juega mejor, juega mucho mejor River. Aquí viene Basalar, atacando Sienciano. Molán, Molán, Carti. Lucho González, va a tomar la mano. Tuzia. Odech. La pelota para López, está limitada. Lo habilitaba Casiñete, se viene el gol por el gol. Sandañez, ahí está el blanque. Véngase Montenegro, véngase. Se viene López, se viene el River por el gol. Atención, sigue el tanque. La pelota de Cora Chacho, está adelantado el arquero. La pico, rechaza Casiñete. La pelota de Cora Chacho, está adelantado. Año lado, vive, pica, porque dice, porque no pica. La pico, se va el 3, García. Ahí está, para el 3. Muy bien, se viene Portiza. Va colocando el centro, adelantado Carti, adelantado Carti. Con recto, con recto, libre. Viva, libre, para arriba. González. La topa la cosa es. Es que no pueden controlar. González, Gallardo, el negro tiene el balón. Lo juegan corto. El recuso de... A sacar el tiro libre, sin apuro Gallardo. Amelie, tomando aire, va a copiar. Es que estamos en 44 minutos del primer tiempo. Los peruanos, porque no se mueven, estáticos. No saltan, recibe Lucho González. Hasta la pico, un parado con el pecho. En el espacio que tenía. Los peruanos, para la pico. ¡Gracias! 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 32 minutos y medio 0-0 el partido El grandote Lugo Parece que no se la saca nadie ralef 10 distancias No se la van Se va a agrandar Lugo ¡Atención! ¡Hasta Lugo! ¡Gol! Gol de Circiano, lo hizo Lugo, a los 32 minutos del segundo tiempo, con pelota de Tería no más se define, Circiano 1, River 0, se está quedando con la Nissan Sudamericana, da el equipo peruano, Valde Lugo. Gol, pelotas dificilísimas, complicadísimas, aunque no estén en el borde del área, porque hay que pasar la barrera y pasando la barrera se hacen difíciles de controlar, de contener, aunque me dio la sensación que la barrera de River en el afán de adelantarse se abre, aquí no lo vamos a poder ver, el remate de Lugo, allí abajo, el arquero con mano izquierda. Pasa por el costado, entre Caudete y López, creo. Creo, ¿eh? Casi sin levantarse el balón de Lugo. Montenegro, Macerano. Buscando a Nelly. Gallardo, Gallardo, remote. Y de eso se trata. ¡Un metro adentro! ¡Un metro adentro, Mendes! ¡Un metro adentro, Mendes! ¡Un metro adentro, Mendes! Acá hay penales, tiro libre en contra, todo, tiro libre abajo, ahí está Rolfi, viene, en el camino de Villena, ahí está Meli, pide en penal, no se lo dañe, es corner, el gol que se pierde Montenegro, que bien gallardo, una de las figuras del partido, tiro de esquina para arriba. ¡Viva, Maxi! ¡Viva, Maxi! Sienciano 1, River 0, la final de la Sudamericana, apura River Sienciano, está con 10 desde hace rato, incluso cuando iba 0-0, le va a pegar el muñeco, paga Gallardo al arco, saque de meta, dice el pito. ¡Viva, Maxi! El piloto para Maxiurano. Notable victoria, insistimos, ante un equipo que le manejó mejor la pelota, puso garra, puso corazón, tuvo un hombre menos, fue un equipo valiente. La mete Ludueño para Gallardo, falta contra Ludueño de García, está amonestado y se va, ¿eh? Sí. Roja para García. ¡Opa! Expulsado porque fue directamente a voltearlo, te digo. Se salvó en la anterior, ¿eh? Dramática situación, dramático final del partido. Es histórico lo que está consiguiendo Sienciano, además lo hace con nueve jugadores contra once de rato. En un partido peleado, discutido, duro, que le fue adverso en el desarrollo durante gran parte, lo está ganando. 44 y medio. Maxiurano. Te digo, Gallardo estaba sentado al asiento de atrás, ¿eh? Goudet. 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 Aquí se viene Chori Domínguez. Y acompaña Ludueña. Ludueña. Goudet, Ludueña. ¡Ah, López! Se lo pierde. Saque de alto para Sienciano. Y así como nos imaginamos en Pusco, nos imaginamos todo Perú. Todo Perú estuvo detrás de este equipo. Está consiguiendo la Copa Sudamericana. Ahí va para Carti. Lo marca Ricardo Rojas. La pelota se va fuera, lateral para River. 48 y medio. Se acaba el partido, señores. Va a salir campeón de la Sienciano, parece. Le va a pegar Costanza. Se la deja Chacho Goudet. Círculo central para Méndez. Ahí va Goudet. El pelotazo cruzado. Devuelve Morán. Señoras y señores, faltan 20 segundos. La toma Tosia. La mete larga Tosia. ¡Oh, le queda Ibáñez! Pica y se va. Va a salir campeón Cienciano. Tilaniza en Sudamericana 2003. Mirando el kilómetro del árbitro. Todavía no. Quejándose Lugo. Sí, también García. Se vendrá el saque de meta y el partido se va a terminar. Dijo cuatro minutos, dice Méndez. Esto se acaba, señores. Es histórica victoria del Cienciano. Campeón Sudamericano aquí en Arequipa. Indicto de local, aunque se haya ido de su busca. Señoras y señores, Cienciano. Victorioso. Dejando en el camino nada menos que a River Plate de la Argentina con todo lo que eso significa. Levanta sus brazas. Festeja toda esta multitud. Como decía Fernando, todo Perú festejando lo que es esta consagración inigualable del Cienciano. En esta milla en Sudamericano 2003. También, también. Felicitaciones Perú. Felicitaciones Cienciano. Felicitaciones Ciencias 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 Ciencias. Felicitaciones Ciencias 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 Ciencias. Felicitaciones Ciencias 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 Ciencias. Felicitaciones Ciencias 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 Cien ¡Gracias! ¡Gracias!